Espoartesano es, digamos, uno de los dos momentos más importantes que tienen nuestros artesanos en Colombia. El primero es en Bogotá en diciembre, Espoartesanías, y el segundo es Espoartesano en Plaza Mayor. Ahí le apostamos a que, siendo esta la plataforma comercial, los dos momentos más importantes que tienen nuestros artesanos puedan vender y mostrar sus productos en estas dos ferias. Vamos a tener 400 artesanos en nuestra feria este año, de los cuales hay 110 indígenas artesanos que los tendremos en el pabellón blanco. Para eso debemos apoyarlos, para que vengan a la ciudad y muestren todos sus productos y todos sus avances que han tenido en recobrar esa memoria y esa tradición y mostrarle a toda la ciudad y a todo un país. Para nosotros es muy importante también contar con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, que en este caso se vincula siempre a nuestra feria, con esa capacitación que hay al artesano local, las capacitaciones a través de todo el año por intermedio de Artesanías de Colombia. También un agradecimiento grande a la gobernación que este año se vincula, digamos, con varias regiones antioqueñas de artesanos. La invitación es para que vengan y disfruten de estos 10 días de feria que vamos a tener desde el 29 de junio al 8 de julio. De verdad es un orgullo para Medellín, para Plaza Mayor, para Artesanías, para la Alcaldía de Medellín, tener 400 de los mejores artesanos que tenemos a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.